El juego ya andaba metiendo un gol, Mora se lo desvía el equipo de Irán, que jugó bien el segundo tiempo. Luis Hernández marcó el primer gol. Sí, 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 efectivamente. A los tres minutos de juego. Muy temprano, eh, y también muy temprano se pone 2-0 en otro gol de Cuauhtémoc Blanco en cobra de tiro libre. Hablaban parados los dos, mira. Sí, los dos. Los iraníes jugaron mejor y mejoraron en el segundo tiempo, ¿no? Sí, mira, Irán es cierto que lleva a un plantel que cuenta con varios jugadores que acudieron a la Copa del Mundo de Francia, que actúan en diferentes países de Europa. Eh, no sé, México llama de última hora a Claudio, a Cuauhtémoc, a Luis Hernández, porque sabe de... Este gol de Cuauhtémoc, ¿con qué lo metió? Pues yo creo que... Se agacha y, no, hombre, los festejos de Cuauhtémoc son históricos. Con la nuca casi, ¿no? Yo creo que con... No, sí, con la nuca, sí. No, sí, 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 es con la cabeza, es un golazo, porque no había forma de... La verdad, es un golazo. Y tenía que ser así, ¿no? Te echando al portero hacia el segundo. Un golazo. Ahora, no sé, José Ramón, ¿está dónde se desvirtuó un poquito el que sean partidos de preparación para la Sub-23, pensando en eliminatoria? Pero fíjate, si es la Sub-23, ¿por qué la refuerzas entonces? Exactamente, a eso voy. Si Irán lleva a lo mejor que tiene, qué bueno, mucho mejor prueba para la Sub-23. Se abre que el partido que próximamente se va a celebrar en Monterrey va a ser del equipo A de México, para despedirse de la Copa Confederaciones, porque no hubo chance de exceder. Yo creo que esta fue la petición de los promotores que dijeron, oye, trae algunos jugadores conocidos, por lo menos, y por eso llevaron a luz.